Normal cerrando dos, cerrando dos. Ahora si va a conectar el tiro libre, hace el punto medio con cabeza, GUL del número dos, Jorge Bermúdez, de cabeza, pone el primer tanto de la tarde aquí en el estadio, Teobaldo Piñillos. Viene de bala, la deja para el número siete esa bala, la profundiza, la tocó para la ubicación de su compañero Vela, ingresa Vela, va a sacar el centro, va a ir ahí, Iván Condori, el rebote, GUL. GUL, el número siete, Zavala, Zavala, Iván Condori no fue bien abajo.